¿Qué onda gente? Bienvenidos sean a un nuevo video del canal. Como ven acá en la nieve, disfrutando un poco del aire puro. Hoy traigo un modelo de adidas, un regreso después de más de 30 años. Las adidas contienen tal 80 y en un color, en mi elección, muy especial. Un color muy llamativo. Así que quédense para ver el review. Y bueno, en un ratito nos vemos. Y bueno, acá estamos en el review de estas zapatillas que reviven de los archivos de la marca de las tres tiras. Adidas contienen tal 80. En este color que yo les había dicho, muy llamativo. Que es el semi-frozen yellow. Una zapatilla clásica. Un modelo que en su momento... Argentina ya se me sale. Que en su momento adidas había hecho especialmente para las canchas de tenis. Y hoy los tenemos para poder usarlo diariamente. Un calzado muy cómodo. De cuero. Una suela de máximo agarre. Muy parecido al sistema como tiene las Stan Smith. Un calzado. Que para mí, y para los amantes de la marca de las tres tiras, es tipo un tenés que tenerlo. Hablando del talle, es un true to size. Comprar el talle que habitualmente usas en adidas. Este modelo es uno de los tres que salieron en una edición limitada a finales del 2018. Acá la dejo una imagen de los tres colores en una misma foto. Para que puedan verlos. Este 2019 se vienen más colores en este modelo continental 80. Así que este es un calzado que llegó para quedarse. Bueno, no los aburro más con palabras. Vamos a hacer un on-fit. Vamos a calzarlas para ver cómo lucen. Y en un ratito estamos de vuelta amigos. Vamos a calzarlas para ver cómo lucen. Bueno gente, acá llegamos al final de este video. Espero les haya gustado. Si les gustó denle like, compartan, comenten. Abónense al canal. Y síganme en Instagram para ver unas lindas fotos. Así que bueno, como ustedes ya saben, nos estamos viendo en un próximo video. Chau. Chau. Chau.